Hola, que tal, muy buenas a todos, bienvenidos, estamos de vuelta en Killing Floor 2, en el gameplay número 5 y esta vez toca el experto en demolición bueno, obviamente, casi la palabra lo dice, esta especialización, su arma fuerte son los explosivos, todo lo que tenga que ver con granadas, lanzagranadas, lanzacohetes no sé cómo se llama el arma este, es un lanzagranadas, bueno, pues todo lo que tenga que ver con explosivos básicamente, incluso trampas explosivas, todo lo va a hacer este especialista tengo dos habilidades configuradas ya para él, estamos, ya sabéis, cada 5 niveles y demás, vale una de ellas es bombardero, que aumenta el daño de las armas de especialización, o sea, las que tengan que ver con explosivos en un 25%, y la otra es que aumenta el daño directo con armas explosivas un 20%, con lo cual, pues está muy bien ya sabéis que podéis cambiar en cualquier momento las habilidades, pero bueno, yo he escogido en principio estas dos, empezamos con un arma, es una pistola de granadas que lanza granadas, o sea, yo, más que granadas, aunque por aquí granadas, yo creo que es como bueno, sí, igual sí, igual es una granada explosiva, o algo así, bueno, podría ser, no sé una pistola, como siempre, secundaria, en este caso, como cuchillo, pues un cáter, y luego una media dinamita empezamos también con bonificaciones a especialización, que como bien sabéis, a medida que vamos subiendo niveles, pues nos va mejorando estas estadísticas, como por ejemplo, el daño con armas explosivas un 1% por cada nivel, nivel 10, pues un 10% más, resistencia a explosiones, un 10% inicial más un 2% de nivel, que sería 2x1020 más 1030, ahí está y munición super explosiva, que es 1 por cada 5 niveles, con lo cual, bueno, pues 2 ahí lo tenemos, ¿vale? luego además, somos proveedores de granadas, os acordaréis que el apoyo era proveedores de munición, mochila de munición, bueno, pues el explosivo, el especialista de munición, somos proveedores de granadas, llevaremos la mochilita roja, os acordaréis para que otros puedan coger una granada que no nos la quita a nosotros, simplemente se le suministra y ya está ponemos trampas de puerta, que no tengo ni idea de cómo funciona, pero creo que lo vamos a probar a ver si se me olvida y armadura reactiva, que no tengo ni idea de lo que significa esto ¿qué cojones significa esto? inflige daño con armas de demolición y mata flashpoints con armas de devolición esto es con esto es con lo que nos subimos puntos de experiencia, ¿vale? o sea que con los flashpoints, que además son débiles, entre comillas con las armas de devolución, bueno, pues conseguiremos extras de experiencia, extras de puntos de experiencia con eso también nos viene muy bien y luego, bueno, pues no tiene tampoco mucho más con lo cual, vamos a destinar una partida a esta especialización con tiradores pero ya, pues a ver, llegar luego después de grabar este vídeo pues llegaré ya al nivel 10 y pasaré ya al superviviente, pero bueno, yo lo que intento es más o menos mostrárnoslo ya en nivel 10 pues para ver ya también un poquito las características iniciales las habilidades iniciales que podemos coger y demás, ¿vale? y ya está el pirómano también es muy bueno sobre todo en niveles iniciales pero bueno, esto ya se explicará bueno, el especialista de demolición esto ya basándome en mi experiencia con Killing Floor 1 y en lo poquito que tengo de Killing Floor 2 no lo desmiente, ¿vale? pero bueno, habrá que jugar más obviamente para ver si sigue siendo bueno y todo eso eso una especialización muy buena prácticamente en todos los niveles de dificultad y en todo tipo de mapas donde más efectivo es es en aquellos mapas o con aquellos tipos de equipo que les gusta estar en lugares cerrados encerrados en una habitación encerrados en pasillos cositas así pero es bastante efectiva el especialista de demolición prácticamente en cualquier tipo de mapa y en cualquier tipo de experiencia no está a mi parecer al nivel ni de médico de campo ni de berserker ¿vale? ni de pistolero porque pistolero también le considero una muy buena lo que pasa es que pistolero ahora como está pistolero y está tirador yo creo que el tirador es el que más se parece tal vez al al que era el del Killing Floor 1 lo que pasa es que los dos son realmente bastante bastante parecidos o por lo menos yo les uso bastante parecidos pero bueno no llega tal vez a como digo a ser tan bueno como el berserker y médico de campo pero si diríamos a tirador o pistolero ¿vale? lo que pasa es que ya os digo estos como estas clases no las conozco exactamente ahora bien y demás pues tampoco quiero meterme mucho con ellos porque no sé tanto superviviente como SWAT no he jugado con ellos ya veis no tengo ni un nivel ni nada ¿vale? entonces bueno no sabría deciros por lo demás bastante buena saca de muchos jaleos a la gente un buen lanzagranadas lanzado salva vidas mata muchos enemigos ¿vale? con lo cual en ese aspecto funciona muy muy bien así que vamos a vamos a comenzar la partida no pistolero no como experto en demolición exploramos servidores filtros supervivencia dificultad por supuesto normal duración 7 como estamos por la tarde calculo que con 100 encontraremos bastante bien no servidores personalizados sí quiero servidores personalizados ¿vale? aplicar bueno mira este es un mapa de creo de de mod creo joder venía todo lo que hay aquí ¿eh? beauty slack ojalá fuera el del clean floor 1 he hecho mucho en falta en los mapas del clean floor 1 y eso que la de West London se llama West London le he jugado aquí en clean floor 2 y me ha hecho muchísima me ha dado muchísima ilusión porque es exactamente igual mejora gráfica cambia un poquito el escenario pero es el mismo mapa el mismo mapa y me ha encantado pero el resto de mapas no los he visto pero bueno he hecho mucho en falta como digo los mapas de clean floor 1 me parecen a mi parecer mejores que los de clean floor 2 también puede ser igual por el cariño especial que tengo al clean floor 1 podría ser bueno ¿cuál? pues no sé unos que sea vamos a darle a actualizar porque aquí me estoy poniendo a hablar y todo esto voy a poner que estén en las primeras rondas venga a este mismo unirse a ver si nos deja entrar que está en la primera ronda y tiene 5 de 6 con lo cual perfecto fijaos abajo aunque ocasionalmente obtendrás objetos cosméticos como botín como yo he obtenido algunos se podrán se pueden comprar bueno para quien lo quiera los periodos de card casi es cierto que son un pelín elevados lo que pasa es que bueno ya mi ordenador parece que no pero ya va a ser 4 años dentro de poquito y eso empieza empieza a pesar ojo eh que estoy bastante contento con el ordenador que tengo porque quitando juegos punteros el resto de juegos prácticamente lo juego todo al máximo pero si es cierto que hay ciertos juegos ya que bueno pues igual el periodo de carga o tal pues se empieza ya a notar un poquito pero bueno se puede jugar perfectamente vale bueno pues nada nivel 10 mira ahí tenemos otro de demolición pero bueno como estamos en nivel de dificultad muy bajo tampoco pasa nada obviamente las armas van a ir enfocadas todas a los explosivos ya lo veréis mira y vamos a ver si vemos por aquí el experto en demolición mira fijaos es la pistola esta de lanzagranadas vale ahora está utilizando la pistola normal me alegra verte de una pieza a la cápsula por equipamiento vale para allá vale me encantaría esta pero cuesta bastante con lo cual vamos a llenar este y a tomar bueno y como mucho esta y ya está mira este no se ha curado buah este tampoco voy a ir detrás del culo ahí va mira recibir granadas por ejemplo este mapa creo que ya lo he hecho con vosotros no están mal los mapas estos quiero decir lo que pasa es que como no les conozco pues todavía obviamente pues tengo recuerdos del primer killing floor que me desconocía al dedillo todos los mapas pero bueno calculo que estarán ya por ahí todos los mapas de kill y floor uno hecho por mods y demás me imagino como he jugado al west london pues me imagino que alguno más también fijaos los coleccionables no tengo ni idea como son el tema de los coleccionables no se como funcionan no se donde se cogen no se como son si les puedo ver y cogerlos yo no tengo ni idea pero si es cierto que en algún mapa he conseguido algún logro de steam porque ha habido alguien que ha encontrado todos los coleccionables del mapa está muy chulo eso está bien vaya leñera es lo que va a dar un buen comienzo pero que dan sed toma tomar por culo mira 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 que bien mira que maravilla esto es perfecto para estos bueno ahí va bueno voy a lanzar una granada para allá que bueno excelente ya casi están todos vamos a correr vamos a corrernos un poquito quinchilla por ahí no va a ser debajo como menos mal que me he dado cuenta ya me ha pasado alguna vez que voy en línea recta y luego resulta que voy a entrar por aquí por el subterráneo pero bueno vale tengo ay todavía no voy a poder cambiar de arma tío a ver un hombre consigo así un poquito de dinero compra más munición te queda poca más sets de camino corriendo que es gerundio ostras 15 segundos tío quiero pensar que vienen detrás mí no viene ni uno detrás mí no me jodas no va a subir nadie pues estoy vendido tío a ver estamos en la ronda bueno pues eso al final he quedado aquí yo el único que ha subido todos están abajo entonces bueno pues los que vengan pues a ver cómo lo hacemos ronda 3 a ver cómo arreglamos esto tío hay alguien ya por aquí vaya va tío vale esto ya se acaba aquí la fiesta corre vamos a ver voy a intentar dar vueltas y así bueno este no me interesa gastar una granada una granada por él ahí sí ya cuidado siren mierda mierda a ver podría bajar por aquí pero es que me da mierda tío vale puedo bajar e intentar llegar a ellos pero me da miedo lo que encuentro por el camino ah bueno mire 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 que bien esto si yo hubiera hecho el nivel de dificultad elevado estoy muerto o sea esto de estar solo estoy muerto o sea literalmente coño mira tú por donde lanza granadas esto es una bendición esto sí boom pumba esto mola mira un logro me acaban de dar un logro no sé exactamente qué es lo que pone porque está debajo de la acción y bueno esto me entendéis no cómo funciona esto esto es una maravilla este arma sí que me gusta hombre no contigo obviamente contigo utilizo este para llamar vientos mierda ay cómo corre toma toma pues maravilloso han debido de matar seguramente al de demolición y ha perdido por lo tanto el arma con lo cual pues la he cogido yo y es dinero que me ahorro porque son los 650 que costaba así que perfecto vamos perfecto de hecho voy a llenar esto qué arma este arma es muy bueno un rifle de asalto cuyo armas secundarias precisamente lanzagranadas con lo cual está muy bien vale pero bueno ahora mismo ni por peso tendría que vender la pistola ni por dinero con lo cual voy a estar un turno así y ya está esto puedo vamos a hacerlo no lo tiene que haber hecho no lo tiene que haber hecho porque seguramente me van a quitar armadura y voy a gastarlo a lo tonto pero bueno vamos a curar a este parece que nos vamos a quedar aquí no es mal sitio más que nada bueno no sé si vendrán por aquí atrás no es mal sitio porque solamente hay dos vías con lo cual simplemente con que vigilemos las dos vías y yo aquí en retaguardia con este vais a flipar o sea oh no van a venir por aquí detrás tío me encanta tío es que lo siento chicos pero me encanta es una cosa que es que me encanta tío me encanta tío eh si si tú salta que bien que hostia te doy pum oh oh no me he ido mierda no sé pum toma toma 48 puntazos de experiencia que nos acaban de dar ahí toma 16 más 24 más así funciona esto o sea vale ahí viene gordaco vale yo doy a los de atrás no doy a este porque este este no es es algo inmune digamos cuidado ahora vale mira y además le he matado que maravilla cuidado mierda el punto el punto flaco de este cual es la siren obviamente hemos dicho que lanzando granadas a la siren no las repele cuando chilla vale entonces cuidado bah que maravilla esto es una locura chicos esto es una locura ah pues es aquí tío que maravilla voy a curarme vamos a ver si lo curamos o no no hay manera el peor sangrado de nariz que he visto odio estos momentos de calma me vale luchemos contra esas cosas y vayámonos quien coño ah hay veces que se buguea eh no no es lo habitual hostias es debajo no es aquí tío no es habitual vale pero en killing floor en el uno había un mapa en concreto mountain era o algo así se llamaba que hay veces que se quedaban como debajo de las carreteras y para encontrarle era pues nos teníamos que claro porque el tío el zombi estaba bugueado no podía avanzar y si no avanza no lo podemos matar entonces por el sonido por el ruido que hacen coño que debe estar aquí abajo lanzábamos granadas hasta que alguna granada pues que que impactaba cerca y le mataba tío o sea así en ese plan vale bueno 1300 1200 eso significa que probablemente podemos vender ya esta metemos ya esta y esta y esta en lo que y esto ah vale esa es el arma secundaria de esta mira no me había fijado yo de esto está muy bien eso vale pero ahora aquí no me gusta estar aquí no sé si la gente va a querer estar aquí me da a mi que sí bueno este es un buen sitio siempre y cuando me guarden la espalda que no sé yo si van a querer guardar la espalda o no o sea la tengo que guardar yo a ellos 22 puntitos de experiencia así sobre la marcha coño ese no aunque ojo eh hago daño le hago daño con la explosión le hago daño y almenda con lo cual venga mira que hostia le ha dado muerto y me han dado puntitos por asistencia vale genial no voy a gastar nada para ese si es muy curioso pero este se ha quedado ahí igual vienen eh a ver no vienen porque hay gente arriba vale voy a ponerme aquí va 27 puntos ahí que buena cuidado con la siren hay que dejarla que chille y en cuanto chille la matas bueno ya la han matado siempre disparad a los pies vale para que explote disparáis a los pies buah tío flipa colega mira 69 puntos que me acaban de dar colega mira 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 toma 56 toma 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 flipad la sangre como quede las paredes de sangre y todo está muy muy logrado sale más caro que lo que me va a dar que buena tío boom hostia que susto me ha dado mira recibir granadas pues mira que bien no perfecto la cápsula está abierta a reabastecerse un buen día de trabajo y sin incidentes mortales me alegra verte por aquí venga obviamente ahora sí que vamos a recargar aquí todo fijaos que puedo poner explosivos lo que pasa es que estos explosivos no son como los del clean floor 1 que les pones y cuando les pisaban estallaban aquí no aquí les pones y luego tienes el mandito y cuando pasan por encima le das al mandito y explotan todos pero hay que estar encima vale entonces bueno vale voy a utilizar la otra arma que sería no esta con el con eso que buena o sea tenemos el arma principal que es esta obviamente y luego el arma secundaria que es lanzagranadas que también pues eso funciona muy muy bien también vale tal vez no haga tanto daño como como esta vale pero bueno estamos en la ronda 5 de 7 genial igual los tíos pasan de mi y se van para allá que puede pasar justo pasan de mi bueno pues no puedo estar solo aquí con el ahora de hacer el trabajo de dios ah bien al final vienen si parece que vienen me alegro no le voy a decir que no toma 15 puntazos que acabo de meterle ahí que buena boom 11 puntazos boom 16 puntazos mola mola mucho esto tío para disfrutarlo bastante la verdad mira que leñazo me acaba de dar ese cabrón 33 puntazos 33 puntazos mierda cuidado muy bien y ahora a acabar el trabajo ale cuidado vale ahora que pasa tío madre mía lo que me ha costado boom granadazo con esta perfecto esperemos a que pase y ya vale se ha adelantado el otro oh 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 houston boom eh quien me da quien me da quien me da mierda bien ya está ya está ya está ya está hay quien por ahí que me da las granadas eh no la verdad que bastante bastante bien vamos a lanzar granadas atrás 11 puntitos vaya estoy cortando el rollo a este baja para matarle seguramente vale que quedan tan solo 3 probablemente sea desde aquí dentro otra vez ese era el último a la cápsula indicada a reabastecerse es antinatural te mantienes de una pieza genial sigue así yo esos mapas no me los conozco o sea no tengo ni idea ahora desde aquí tengo que salir tengo que empezar a dar vueltas para ver como se sale venida por vuestras herramientas venga podría coger los explosivos pero es que en principio ya os digo paso dejaré para la última oleada obviamente el rpg o sea ese va para el patriarca si o si es la mejor ahí me dio el video bueno pues eso hay sets en el punto de mira tengo que cerrar muy pronto queda poco tiempo tiene gente experiencia el comando sería nivel 18 el experto de munición nivel 10 11 o yo mismo con nivel 10 suficiente para que podamos pasar sin problemas al patriarca ah me acaban de curar y yo pensé que no estaba venido venga hombre esto es que se te plantan encima los stalker toma 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 23 puntitos 24 puntitos maravilloso toma muy bueno muy bueno me encanta tío es una cosa mierda 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 siren cuidado vale tío flipa 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 la que hemos armado ahí que buena cuidado 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 toma me encanta tío eso de saltar y soltar el granadazo en el aire eso mola mucho tío que pasa que hay alguien cuidado cuidado ahora vale vale mierda corre mal rollo mal rollo mierda 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 cambiamos arma cambiamos arma rápida bueno aquí aquí el el pirómano a tope aquí se ponen las botas el pirómano o sea no deja uno no deja uno ya veremos el pirómano creo que en la siguiente clase no deja pie con bola ¿eh? mira mierda tío venga hombre ahora sí ahora sí mierda aquí hay uno me alejo un poquito de él y ya está es muy sádico este juego tío es que es una puta bomba tío aquí de municiones que hace mucha bomba tío vale estamos ya con el jefe o sea significa RPG vale entonces lo que vamos a hacer es a ver necesito de peso ¿cuánto? 9 y tengo 3 o sea tengo que vender algo de 6 como por ejemplo esta apenas la he utilizado pero bueno vale ahora vamos a flipar tío bueno no me dejan salir genial vamos a dejar aquí un poquito de pasta aquí a todo el mundo y ya está mirad mirad esto esto mola esto mola última ronda vamos está calculado los 30-40 minutos está calculadito igual un día hago un gameplay con una ronda de 4 y otro gameplay con una ronda de con 10 rondas para que veamos un poquito la diferencia mola mola ya verás está por aquí viene por ahí o por aquí corre Iván es guapísimo que dice ta 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 mierda toma no hay que dejarle huir no hay que dejarle huir toma toma le hemos matado claro mira que bueno y encima nuevo nivel porque se va a curar obviamente no hay que dejarles huir cuando ya empieza a decir oh he visto que no me gusta no se que empieza a correr echar patas pues bueno es bueno perseguirle e intentar que no se cura porque si se cura viene con el 75% de vida o más entonces bueno pues pues eso que ha funcionado muy muy bien ganamos algún premio ninguno ninguno tío bueno no pasa nada nivel 11 genial no mejoro ningún récord de los que tengo no bueno pues nada espero que lo hayáis disfrutado muchas gracias a todos y venga nos vemos sin falta en el siguiente gameplay con el pirómano así que venga hasta luego chau chau